Muy buenos días, estamos lunes, la fecha es 29 de octubre 2012, lo pongo en el contacto global, hay un huracán que va a azotar New York, la gente está en pánico. Ahora, piensen un ratito qué significa tener esos desastres, ya pasó por Cuba y esos desastres, piensen un poquito en esa gente que se quedó sin casa, pero esas casitas se construyen con materiales, con sólidos, y ya comenzaron la clase con sólidos. Es el estuchito de trabajo de Bianca, la tarea que tienen que hacer para el día lunes próximo, tienen que visitar José Emilio el Museo Norton Prese hasta el jueves, mejor Bianca ir en grupo, miren los trabajitos bellos que hace Bianca, Copol. Y hemos visto bastante hoy día, que es una celda unitaria, cómo se clasifican, equivalencias y cálculo de densidades. Si harían el trabajo para el hierro, verían que la densidad que calculan aquí es muy similar a la que sale en la práctica, pero calculada con el mundo microscópico. Bien, pasamos, para mí lo más importante de la clase, la lectura de las frases célebres. Comienza María Gabriela. ¿De quién es la frase? Ya, tengo una frase anónimo y la traje yo mismo, Gabriela Dalí. El secreto de la felicidad está en no esforzarse por placer, sino encontrar el placer en el esfuerzo. Está difícil eso. ¿Qué significa esa frase? Que no hay que forzarnos al deber, sino que hay que cooptarnos nosotros mismos a hacer ese trabajo. Dime, ¿encontraste placer en el esfuerzo de la clase de hoy? Oye, yo estoy satisfecho, yo estoy contento, ¿sí? Pero encontramos el mismo placer que encuentran Messi cuando fútbol. Se siente satisfecho, a diferencia de que le pagan por eso. Pero hace lo que a él le gusta. Entonces, ¿te gusta la física? Sí. Ya, pues trabaja en física. Si no es puro decir. Se presenta. Ya, yo soy Eduardo Andrés Urrestalván y voy a leer la frase de Platón. Platón. La primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Eso está complejo. ¿Cómo entiende esa frase? Está en el tendiente Hugo Ortiz esa frase. Véncete a ti mismo y vencerás. Lo primordial es conquistarse a uno mismo antes de ir a tratar de conquistar las demás cosas que hay en el mundo. Oye, si te vas al desierto, aprende a pasar sin comida y con poca agua. Véncete. Mira cuántos días puedes aguantar. Véncete a ti mismo. Levántate rápido cuando vas a trabajar y todo será más fácil. En la cultura japonesa, los estudiantes, yo estudié con japoneses, tenían estas costumbres. Se despertaban y brincaban de la cama al piso. Ya estamos parados. No se quedaban con el calorcito de la cama, que es bonito. ¿A vencerse así? Mismo. ¿Quién más lee? Vamos. ¿Se presenta José Emilio? José Emilio Trujillo Moyano. En realidad, del talento no importa, sino quién y cómo lo usa. Es anónimo el autor. ¿Cómo entiende usted eso, niña? Que el talento no vale nada si uno no sabe cómo utilizarlo en esta vida. ¿Quién y cómo lo usa? Usted utiliza su talento y usted el suyo y saber utilizarlo. A propósito, hoy día ya lamentamos el fallecimiento del caricaturista Tomás del Pelo. Él era talentoso. Para ustedes como ingeniero, él sabía relacionar todo. Hacía payasadas que no le gustaban a muchas personas por saber relacionar. Y se muere joven. ¿Por qué habrá sido? No sé de qué murió, no he leído las noticias. La atención, mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Hacer una...? Estrés. Estrés. ¿Tiene que aprender a manejar él? Estrés. ¿Cuántos nos quedan por leer? Dos. Dos. Mi nombre es Elías Fabián Chávez Guerrero. Elías Fabián Chávez Guerrero. ¿Ese es Chávez? Está pesado, vamos. Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. A ver. El doctor Abraham Lincoln. ¿Cómo entiende esa frase? Tiene alguien y te quiere hacer sentir miserable. ¿Te vas a sentir miserable? ¿Cuál es la receta? Sentirte tú mismo digno. Mientras estés tú digno, nadie te va a bajar la cabeza. ¿Qué es importante? La... Dignidad. La... Miguel de Unamú. Miguel de Unamú. ¿Qué dice don Miguel? El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la hergadura. A ver. ¿Cómo entiende usted mismo esa frase? El modo que yo estoy intentando por el procedería de una pieza no es que lo voy a explicar a la primera, sino que estoy intentando hasta que lo pueda conseguir. Oye, para hacer este modelito no te sale de... Primera. Hay que intentarlo varias veces. Y una vez que esté hecho, ¿qué tenemos que hacer? Probarlo. Si no, se daña. Está bien hecho. Oye, si fuera japonés, tú te hincas el pie y el modelo aguanta. Entonces las cosas tenemos que hacerlas bien hechas. Bien. Aprovechen el fin de semana. Y hoy día, tengo el gusto de invitarlos, yo sé que van a ir muy pocos. Hoy día la sesión solemne, por Les Paul, 54 años. La charla de fondo da un premio Nobel, alemán, despedido Michel. Si alguien vive cerca del Centro de Comisiones, vayan. Vayan formales. El que pueda ir. Pero vale la pena. Yo soy cabanilla y soy ayudante del profesor de química. En clase. Son estudiantes del ESPOL. ¿Por qué hacemos eso?